Daniel Andrade dice, saludos, si ya tengo la patente de UPS, ¿dónde le tengo que dar de alta? Cuando me dé de alta en el padrón de importadores, puse una patente que no voy a necesitar Ojo, cuando ustedes activan el padrón de importadores, el gobierno puso un requisito Para activar su padrón de importadores, ahora ya tienen que dar un agente banal para que les dejen activar el padrón Ese agente banal no sirve de ni madre, ¿sale? Dices, ¿dónde tengo que dar de alta? Le encargo con ferido, ¿estás de acuerdo? Vete a www.savagarcia.com.mx Vete a la guía emprendedora para importar Y vete a los videos que dicen encargo con ferido Está cómo dar alta en encargo con ferido, cómo dar de baja y cómo eran tres, se olvidó otro Está la aceptación de cargo con ferido, la actualización de cargo con ferido y la revocación de cargo con ferido Hay tres videos sobre encargo con feridos, cabrón Bienvenidos importadores, continuamos Hay tres videos, ahí está el tutorial, está el video, ahí lo hice Entonces, ¿qué más necesitas, Dani? Hay que verlo, ya les he dicho a ustedes, ¿eh? Tienen que ver sí o sí si van a importar mercancías Tienen que ver sí o sí la guía emprendedora La guía emprendedora para importar Tienen que verla sí o sí, es gratuita, no tiene costo No les estoy vendiendo un curso Les estoy regalando un curso de cómo emprender Nada más tienen que verlo, no sean huevones, ¿sale? Ahí está el tutorial, te tienes que meter a tu página del SAT A tu portal del SAT con tus sellos fiscales Autorizar tus encargos con feridos, poner la patente Y es todo, te da una cuse y listo Sale muy bien, Dani ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!